A ver, nos vamos a placer un poquito para alegrarnos a ti Linda chiquirana, es la soña de mi amor Con tu belleza, tu divas mi corazón Linda chiquirana, es la soña de mi amor Con tu belleza, tu divas mi corazón Ahora que yo te quiero, ahora que yo te amo que felices estamos Ahora que yo te quiero, ahora que tú me amas que felices estamos Linda de acoso en el pueblo de Chiquiá Tú me hiciste un juramento de amor Linda de acoso en el pueblo de Chiquiá Tú me hiciste un juramento de amor Es el recuerdo de Chiquiá El valor que es mi pecho para jugar la vida Es el recuerdo de Chiquiá El valor que es mi pecho para jugar la vida A ver, y para la linda Chiquiá Con mucho amor para mi mamita Y para todos ustedes Chiquiá Nuestra Chiquiá es única, ¿verdad? Nuestro espejito del cielo Y para la que suene el cielo Para mi marecita linda Chiquiá Linda de acoso en el pueblo de Chiquiá Linda de acoso en el pueblo de Chiquiá Tú me hiciste un juramento de amor Linda de acoso en el pueblo de Chiquiá Tú me hiciste un juramento de amor Es el recuerdo de acoso en el pueblo de Chiquiá Es el recuerdo de Chiquiá El valor que es mi pecho para jugar la vida Es el recuerdo de Chiquiá Te quiero mucho más hermosura que lo hago yo Chiquiá Es el recuerdo de Chiquiá Es el recuerdo de Chiquiá Me hiciste un juramento de amor Es el recuerdo de Chiquiá Es el recuerdo de Chiquiá Te quiero mucho más hermosura que lo hago yo Y por ahí sí Y te animo a las parejitas a ver ¿Qué es? Sí Sí Es el recuerdo de Chiquiá Que me hiciste un juramento de amor Es el recuerdo de Chiquiá No quiero mucho más hermosura que lo hago yo Ay Sí 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 Te quiero mucho, todo hermoso, todo el orgullo Te quiero mucho, todo el orgullo